Hello, buen día, ando aquí en mi jardín y hoy les decidí compartir a esta belleza es una euphorbia monadenium riche, algo así se llama, tiene nombre medio raro yo esta la compré hace casi dos años haciendo un pedacito así, así chiquito y yo creo que ella es la mamá, porque es la que veo que está más grande yo la compré porque me llamó mucho la atención su estructura de su tallo si ven, así como tipo piñita y pues da estas hojitas largas en su punta cuando yo la compré la tuve expuesta a sol casi directo por 6-7 horas y no evolucionaba y después dije bueno tú no creces, la cambié de maceta y la arrumbé en esa parte ahí estuvo mucho tiempo, yo creo que casi todo el tiempo que la compré hasta apenas a fines del año que anduve moviendo para lo del frío la voy viendo de este tamaño así de que wow, como creciste y fue cuando dije tú necesitas una maceta digna de ti y a principios de febrero, marzo, no sé, recuerdo exactamente conseguí esta y dije de aquí eres, de aquí eres me encanta esta euforbia porque tiene esa estructura tipo medusa de hecho yo pensé que era también una medusa cuando la había sido grande pero ya me informé y no es igual porque la medusa tiende a ser más delgadita sus tallitos, ahí está, mírenla de hecho creo que también tengo otra, ahí está y pues es muy diferente ella es súper gruesa, yo creo casi como el grueso de mi dedo está lo que es este, el tallo de hecho creo que ella es la mamá de todas ellas porque la veo muy grande y este, no, estoy fascinada ella cuando se expone más al sol se ponen sus hojas así como rojas, rosas aquí les pongo la foto para que la vean su cuidado es de poco riego no la, como toda euforbia no les gusta mucho el riego no les gusta muchísimo agua la riegas una sola vez y te olvidas de ella como casi 15 días yo es lo que la expongo al agua solamente cada 15 días porque como ella está bajo sol filtrado entonces no, no, este mantiene más humedad entonces yo así la he cuidado y me ha resultado no sé, a lo mejor otras la tienen más expuesta al sol si alguna la tiene puede ayudarme a comentar cómo es que la cuida bajo sol pero yo así la cuido y bueno, este me ha resultado aquí la ven está grandísima yo he visto fotos donde cae súper padre y esa es mi idea que ella crezca así espero en dios que siga conmigo más años ya les digo, ya casi tiene dos años conmigo y así es como ha crecido la euforbia monadenium richei algo así es que tiene nombres tan raros pero así es como se llama espero les haya gustado el contenido de este pequeño video acerca de la euforbia monadenium richei y bueno yo los dejo por el momento les mando muchos besos coloridos y muchos abrazos de amor, de amor, de amor y nos vemos pronto en el siguiente video bye 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 bye